Y llegó, llegó el último vídeo, el último vídeo de mi reto personal. Voy a concentrar dos días, el día sexto y el día séptimo. El día sexto tuve una pérdida, pero esto es normal porque en trading hay que asumir las pérdidas y no queda más remedio que tenerlas en la contabilidad. Igual que uno gana, también se pierde. Vamos a ver simplemente la cantidad que perdí, porque no tengo grabada la operativa, pero sí la cantidad que perdí ese día y lo vamos a ver en el contador. Y luego vamos a pasar al séptimo día, donde me vas a ver que empiezo también perdiendo otra vez. Ya casi parece que va a ser otro día más en pérdidas. Y sin embargo, al final del vídeo ocurre una operación extraordinaria que le da la vuelta a la tortilla. No te lo pierdas, porque conseguí el reto, pero vas a ver cómo. ¿Cómo conseguí el reto de en 7 días duplicar mi cuenta? Han sido solo y exclusivamente 7 días de trading. Y eso me ha permitido 100% de beneficios de una cuenta que empezó con 5.000 y que ya está en más de 10.000. ¡Vamos a verlo! Perdí un poquito más de 200 euros aproximadamente que llevaron mi cuenta a perder parte de los beneficios que había conseguido. Y es por ese motivo que tengo que enseñaros ahora cómo se me quedó mi cuenta debido a una pérdida. Una pérdida que, como digo, me bajó a 200 y pico y, por supuesto, pues bajó en consecuencia también la cuenta de resultados. Siendo este sexto día el día de pérdidas de mi operativa. Aquí vemos cómo vamos en este momento, día 3, día 4, día 5. Aquí se ven los resultados. Aproximadamente aquí fueron unos 1.300 y pico euros. Tener presente que este es un resultado bruto. Un resultado bruto. Y esto significa que luego hay que quitar comisiones y hay que quitar todo lo que me va a cobrar el broker. ¿De acuerdo? Por lo tanto, luego en la cuenta de resultados, en esa cuenta que os enseño ahora, es donde ya se ve el resultado. Quitadas comisiones y quitado todo. Pero esto sería un resultado bruto diario de las ganancias o pérdidas que se hayan obtenido. En este día estuvimos por el entorno de los 1.300. Aquí estamos un poquito por debajo de los 200. Este día estamos ligeramente por encima de los 400. Este día estamos ligeramente por debajo de los 200. Este día estuvimos por encima de los 1.600. Creo que fueron 1.800 y algo. Y aquí hemos visto, cuando hemos analizado el día 16, que habíamos perdido unos 200 y pico. Por lo tanto, tenemos un día, dos días, tres días, cuatro, cinco y vamos por el sexto. Hemos tenido cinco días de ganancias y un sexto día en el cual, a pesar de haber ganado cuando he hecho el registro, sin embargo, luego llegó una operación negativa. Operación negativa que me quitó dinero. Así que vamos a ver en cuánto está la cuenta para acercarnos a ese séptimo día. Bueno, pues aquí tenemos el sexto día. Sexto día en el cual, lamentablemente, tuvo unas pérdidas. Voy a enfocar el día séptimo a partir de este punto, de 8.626,67. Y como os digo siempre, si queréis seguir el canal, no dejéis de suscribiros al mismo. Y vamos a ver qué pasa el próximo día de trading. Un saludo. ¡Hasta luego! Bueno, pues buenos días. Este es el gráfico del DAX en cuatro horas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo tengo la cuenta. Porque tuve una pérdida, tuve una pérdida y la cuenta bajó un poco. Y vamos ahora a verla cómo está. Bueno, como veis, con relación a la última vez que hice trading, la cuenta ha cambiado. Es decir, he bajado un poquito. No estoy igual que antes. He tenido una ligera pérdida. Pero ahora vamos a intentar recuperar. De todas maneras, tener presente que llevaba ya, creo que eran cinco días ganando. Y entonces esto no puede ser. O sea, lo normal es entrar también en una pequeña mala racha. Así que vamos a ver hoy cómo se nos da. Despacito, despacito, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues el mercado está abriendo. Son las nueve de la mañana. Y yo sinceramente creo que va a ser bajista. Es la sensación que me da. Vamos a ver si termina esta vela. Y vámonos para abajo. Madre mía. Está corriendo mucho. No me ha dado tiempo ni a poner el stop. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? Vale, vamos a cortar. Vamos a cortar. Y nada, nos hemos llevado 195 euros. 195 euros no me ha dado tiempo ni a colocar el stop. Ha sido en menos de un minuto. Menos de un minuto para ganar esta cifra. La verdad es que la sensación era muy bajista. Y así lo he percibido. Y es por lo que he hecho, he tomado la decisión que he tomado. Vamos a ver hasta dónde llega. Porque hay algunas zonas de posible parada de precio. Vamos a ver si se detiene un poquito más abajo. Vamos a hacer una pequeña entrada en compra. Muy pequeñita. Vamos a ponerle un stop. Por si me equivoco. Pues corregirlo. Ay, ay, ay. Va a seguir bajando. ¿Por qué no me coge los stops? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a esperar ahora. Vamos a esperar ahora. Porque tiene que hacer un retroceso. Tiene que hacer un retroceso al movimiento previo. Y vamos a ir subiendo esto que he colocado aquí. Esto es muy normal que lo haga en las salidas. Venga, está subiendo. Ya estamos en positivo. No vamos a estar mucho porque no me fío, no me fío. Vamos a cortar, vamos a cortar porque no me fío de lo que va a ser el precio. Está demasiado fuerte. Cuando he metido esta última orden, sinceramente, tenía que haberla metido más arriba. Me he precipitado. Pero bueno, llevamos 212,50. Va muy bien. Va muy bien. Y vamos a esperar porque ha hecho un gran movimiento bajista. Ahora tiene que recuperar un poco. Vamos a ver el gráfico un momento en una temporalidad más alta, por ejemplo, de una hora, para ver qué está ocurriendo. Y los precios, pues, están bajando, están bajando. Ahora puede que hagan algún tipo de pullback. Pero desde mi punto de vista deberían de bajar. La apertura, desde luego, tenía que ser bajista. Fijaros qué pedazo de vela con más mala leche que ha dejado en esta zona. Una vela muy agresiva. Y ahora toca esperar un poco a ver si consigo ver alguna otra entrada. Perdón, otra entrada. Y si no, pues, lo dejaría ahí porque 212,50 es muy buena cantidad. Vamos a ir mirando a ver qué es lo que hace. Vamos a ponernos en 15 minutos para ver el gráfico. Los precios, como se ven, están ahora mismo en una tendencia bajista. Una tendencia bajista bastante interesante. Vamos a volvernos a poner en un minuto. Ahora están haciendo un retroceso y vamos a esperar. Voy a cortar el vídeo para intentar esperar a ver qué hace. Si da otra entrada, pues, la tomamos. Bueno, estamos intentando otra entrada. Para coger la bajada. Vamos a ver si al final lo consigues. Y si no, pues, me salgo. Voy a ponerme aquí. No quiero perder más de una cierta cifra. Y venga, parece que sí. A ver si empuja. Y si no, pues, me saldré. Recordad que soy scalper. Venga, vamos hacia abajo. No, no, no subas. Si supera la vela, la corto, eh. No debe de superar la vela. Si la supera, la corto, 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 corto. Vale. No me puedo permitir equivocarme. No. 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 Vamos a ver porque podría hacer todavía un retroceso, aunque para mí la intencionalidad clara es la bajada, pero ahora puede tirarse aquí un rato haciendo el tonto. Podría hacer ese retroceso ahora. Yo pensaba que el retroceso ya era esto de aquí, pero no, parece que no. Ha vuelto a girarse, está el precio concentrado en esta zona. Sigo esperando, sigo esperando. Otra vez, fijaros que mala leche, toca aquí, baja, ahora intenta subir. Realmente está en una zona lateralizada en este momento. Bueno, he hecho otra entrada, vamos a ver si ya los precios deciden bajar y si no, pues la cortaré. No me gusta. Esta vela debería de bajar ya. Vamos a cortarla. Fijaros que he perdido parte de las ganancias que tenía antes. Lamentablemente esto es así, así es el scalping. Tengo que intentar hacer la entrada correcta para pillar la bajada, que es lo que yo espero. Y si no salirme, no, no se me mueve ni una ceja por cambiar de opinión, eh. Ya está en zona de giro. Y ya está en zona de giro. ¡Viva. Y ya está en zona de giro. a ver si me deja colocar el stop, no me deja. Tengo que ponerlo muy lejos para que me deje y luego moverlo. Bueno, si pasa de esta zona de aquí, entonces lo cortaré, estaré en pérdidas, no en ganancias. Pero yo sigo esperando que se gire. Vamos a poner el stop a 250, que es lo que me puedo permitir. Y bueno, ahora debería de darse la vuelta. Si ya no se da la vuelta, evidentemente me he equivocado en mi forma de ver el mercado. El stop está aquí. Este es el stop y esta de aquí es mi entrada. A mí me gustaría que los precios se vinieran hacia abajo. Esto es lo que estoy esperando. Para mí esto es un retroceso, pero me puedo equivocar. Vamos a esperar. La pérdida total ahora mismo es esta porque yo tenía ganados casi 200 euros que lamentablemente se han esfumado. Pero aquí en trading lo mismo que el dinero va, viene. Entonces no me preocupa tanto. Lo ideal sería que ahora esto hiciera por lo menos una bajada hasta esta zona. Como muy poco. Vamos a ver si la realiza o incluso si rompe hacia abajo ya de una vez. porque los precios han quedado estancados. Estas velas, aquí esta vela o esta vela de aquí tampoco no me gusta. Forman parte de zonas lateralizadas, zonas que no me gusta. Vamos a ponerle a esto una posible salida aquí abajo y como no me fío mucho, si baja un poco, igual tomaré beneficios porque está lateralizado el precio. No se está yendo a ninguna parte. Ah, otra vez para arriba. No, no lo veo claro. No, no lo veo claro. Está haciendo movimientos muy raros. Vamos a ver esta vela en qué dirección se va. Otra vez, choque. Si me sube a esa línea la tendré que cortar. Vamos a cortar, vamos a cortar porque ni él sabe lo que quiere hacer. Vale, vuelta a la zona. Increíble, eh. Increíble cómo se está moviendo. Estoy haciendo otra orden. Vamos a ver si ya ha llegado a zona de reposo. Y si no, pues volveré a salir. Estoy haciendo muchos intentos hasta que los precios lleguen a la zona donde yo creo que tienen que girarse. siempre protegida y siempre con stops, eh. Todavía no he llegado a mi máxima pérdida diaria. Por lo tanto, no es un problema. La ganancia que tuve antes me ha permitido hacer todas las operativas. Vamos a ver si ya está en la definitiva. y se ha cansado de subir. No, vamos a cortarla. Vamos a cortarla. A ver, ahora le toca llegar a la línea verde. No, vamos a cortarla. Vamos a cortarlo. Ya parece que quiere llegar a esta zona, pero bueno, vamos a verlo. Ahora sí que me tengo que esperar, tiene bastantes ganas de llegar aquí arriba, pero los precios siempre que han llegado aquí arriba se han detenido. Fijaros en qué lateral estamos metidos en este momento. Los precios pegan tirones para abajo, pegan para arriba. A mí me parece que quieren subir ahora en este momento lo que ya no sé es hasta dónde. Esta zona es zona de parada. Vamos a ver qué hace. Vamos a intentar otra entrada en venta. A ver si me lo coge. Esto me da un coraje cuando no me coge la orden. Bueno, vamos a ver. Aquí se han detenido ya muchas veces los precios. Pueden romperlo, por supuesto, pero es una zona de parada. Estamos en un gran lateral, ¿eh? Ahora estamos en la parte alta de ese gran lateral y por lo tanto, para mí es un motivo más que claro para ponerme en venta. Esto no significa que no lo rompa. Si lo rompe, pues paciencia. Pero todo lo que sube también baja. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a acercar. Ahora está bajando. Como digo, estamos en un gran lateral. Yo tengo mis pérdidas muy contenidas. Esto es lo importante. Es la lección que os quiero dar. Sí, he ganado 200 y los he perdido, pero he perdido lo que he ganado. Esto es importante también. Vamos a ver si baja algo más. Porque este punto es crítico. Vamos a cortarlo. Lo hemos cortado porque los precios siguen estacionados. Esta vela tenía que haber bajado y no lo ha hecho. Entonces, fijaros, seguimos en un lateral. Vamos a marcarlo. Es toda esta zona. Todo este área se ha quedado lateralizado. Aquí estábamos lateralizados. Aquí volvemos a estar lateralizados. Y bueno, pues si los precios quisieran subir, ya habrían subido, ¿no? O sea, para mí están aquí acumulando, están acumulando dinero para tomar una ruptura y una toma de decisión en un sentido o en otro. Entonces, esto es lo que me ha generado estos dos laterales, la pérdida de la ganancia que había tenido anteriormente. Pero estoy contenta porque de momento la pérdida es contenida. Bueno, estoy intentando ver dónde demonios puedo volver a entrar, pero de momento no lo veo. Bueno, vamos a ver. Si quieren subir, pues tendremos que unirnos al carro de las subidas. No nos va a quedar más remedio. Lo vamos a hacer con mucha precaución. Vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a alejar. Vamos a hacer una cosa. Venga, más presión. Venga, más presión. Me va a tocar esta línea, que es muy importante. vale, vamos a recoger beneficios ¿por qué? pues porque no me fío ni un pelo yo sigo viendo el mercado bajista, no alcista pero como veis he tenido que cambiarme de chaqueta, es decir si los precios han roto ya una zona, pues es porque quieren subir no soy yo quien para llevarle la contraria así que cuando esto pasa pues nada, te tienes que poner a favor, y es lo que he hecho además ha cerrado un hueco de mercado, que aquí no se ve, pero había un hueco de mercado que estaba trayendo al precio realmente casi como un imán vale, vamos a ponernos de nuevo en venta aquí arriba el stop mamá, vamos a ponernos de nuevo Vamos a ver, ahora debería de bajar, ya ha hecho el movimiento que tenía que hacer y debería de bajar. Además la vela que ha dejado es muy bonita. Vamos a ver si me deja ahí un techo y se baja y si no pues la corto, venga, venga, tira para arriba. Vamos a cortarla, vamos a cortarla porque sí tengo que seguir manteniendo las pérdidas contenidas. Esta es zona de parada, parará el precio aquí, no parará. Para mí sí, debería de pararse. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ver si se para. Vamos a cartarla. Vamos a cortar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si ya descubres tus cartas. Gracias por ver el video. A ver, a ver esta vela que hace. Si no acaba de bajar entonces cortaré. Pero ya va pidiendo bajar. Ya va pidiendo bajar. Todavía estoy dentro. Sigo esperando. Los precios están en zona de confort. Ya tienen que romper. No. 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 sube baja, sube baja, venga a ver si ya se vacía esta vela, a ver si se vacía ya y conseguimos que rompa hacia abajo y hace ya ese retroceso a todo el movimiento previo. Vamos a ver si pone algo más de presión, lo ha intentado, ha estado subiendo, subiendo. Venga. A ver si empuja, es una zona de parada. Bueno pues me voy a dar por contenta, he tradeado, como veis los resultados no han sido los esperados, podría haber conseguido 200, igual aquí siga bajando, no lo sé, pues sí, parece que va a seguir bajando algo más, pero no estoy contenta con el trading que he hecho porque había ganado 200 euros, nada más en la apertura. He tenido que hacer mucho scalping para, manteniendo siempre un control y una gestión del riesgo, como habéis visto, pues siempre con el mando y con el cursor puesto para no perder más de la cuenta. Al final sí me salgo en positivo con una muy pequeña cantidad, pero bueno, habéis visto scalping en estado puro, que es de lo que se trata. Cuando ya entro en una dinámica en la cual no consigo los resultados que quiero, en este caso porque he tenido un lateral aquí y un lateral aquí, detectar los laterales cuando se están formando es una de las cosas más complicadas y difíciles que hay en trading. Esta zona de aquí y esta de aquí es un sacadineros, entonces el detectar zonas donde puedo recuperar parte de las pérdidas y de esa manera pues acabar saliendo en positivo forma parte del arte de hacer scalping. Bueno, pues lo habéis visto en estado puro, me voy con menos dinero de lo que podía haber ganado, pero me voy contenta porque he dado una lección de gestión del riesgo muy controlado y al final me salgo en positivo. Que es lo que intento hacer todos los días. Ya habéis visto pequeñas pérdidas, grandes ganancias, ganancias también chiquitas, pero siempre un control del riesgo muy alto. Y de esto se trata, de intentar controlarlo porque solamente así es como se consiguen grandes resultados. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo de mi reto personal. Vamos a ver cómo tengo la cuenta en este momento. Vámonos a echarle un vistazo. Y bueno, ya tenemos la cuenta en ocho mil setecientos cuatro. Es verdad que llegué casi a estar a los nueve mil, pero bueno, no puedo estar en racha positiva todo el tiempo. Tenían que llegar también las pérdidas, pero muy controladidas. Así que contenta y bien y me quedo en ocho mil setecientos cuatro en el día de hoy. Bueno, estoy haciendo un activo que me gusta mucho, que es el Nasdaq. No me deja acercarlo. Vamos a ver si me deja hasta aquí. Es un activo que da mucho dinero. De momento va bien. Y creo que me voy a salir de aquí a nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Está todavía. Venga, cuatrocientos. Muy bien. Vamos a ver hasta aquí. Cuatrocientos sesenta. Venga, vamos a cortar aquí. Muy bien. Cuatrocientos cincuenta dólares conseguidos en un Nasdaq. Es un activo que suelo hacer también con mucha frecuencia y bueno, aquí ya había una gran bajada y se veía que estaba pidiendo a gritos el girarse y la verdad es que por la forma que tengo de operar, pues era muy interesante el hacer una entrada. Estoy ahora en la tarde, ya no estoy en la mañana. Esta mañana gané setenta y siete con cincuenta. La verdad es que fue un scalping un poco agresivo y también entré muchas veces en pérdidas, bastantes, pero al final pérdida en relación con la ganancia, siempre un control de riesgo muy alto y la verdad es que fue muy bien porque al final me salí en positivo y ahora pues solamente con una entrada muy rápida que ha sido de uno, dos, tres minutos, pues he conseguido la cifra de cuatrocientos cincuenta dólares. Como veis esto no ha parado, es decir, ahora mismo ahora está tocando una zona donde pueden los precios revertirse, pero bueno, me he pillado este trayecto de aquí y la verdad es que muy bien. Cuatrocientos cincuenta dólares y vamos a ver ahora cómo tenemos ya la cuenta, porque la cuenta ha subido bastante, ha subido bastante y vamos a echarle un vistazo para ver en qué punto nos encontramos ya en este, en este, creo que llamamos por el sexto día. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues aquí tenéis la cuenta, ya la tenemos en nueve mil ciento ocho con noventa y cinco, es decir, ya estamos a aproximadamente unos novecientos euros de llegar a ese objetivo que me había puesto de conseguir los diez mil. Vamos a ver si la operativa se da bien, tranquila, relajada, con buena letra y conseguimos alcanzar ese objetivo. Bueno, bueno, vamos a conseguir el objetivo de una patada. Impresionante. Impresionante el Nasdaq, el movimiento que ha hecho. Y bueno, pues estoy a punto de conseguir ya mi objetivo. Tremendo. Falta muy poco. Muy poco, muy poco. Vamos a subir a break even. Tremendo. Tremendo. Tremenda, tremenda esta entrada. Venga, la vamos a cortar. No vaya a que se me gire. Y bueno, me he quedado al final. Eh, perdonad que haya tenido que volver a entrar, pero no me ha quedado a remedio porque es que lo he visto a huevo. Ha hecho una imagen de las que explico en curso avanzado. Y bueno, para mí estaba acantado. Hay bastantes posibilidades de que vuelva a esta zona. Pero bueno, mil quinientos veinte dólares en un Nasdaq. Y con esto creo que ya he conseguido el objetivo de llegar a diez mil. Vamos a verlo. Pero creo sinceramente que ya he llegado. O sea que brutal. Brutal. Lo he hecho en el sexto día. Y con una operativa muy tranquila porque he entrado solamente un día en pérdidas. Y esto me ha permitido pues multiplicar la cuenta. Conseguir un cien por cien de resultados positivos. Creo que ya la he subido. Vamos a comprobarlo. Y no he podido resistirme. Ya había cerrado el graficador. Ya lo estaba cerrando todo. Pero estaba viendo un movimiento que digo, como llega ahí es que se gira. Y es de libro. Y lo he hecho pues en un activo, en este caso en el Nasdaq, que me da muchísimo dinero. Y entonces, bueno, pues me permite con un solo contrato hacer verdaderas virguerías si sabes entrar en el punto correcto. Ahora hay muchas posibilidades de que vuelva a bajar. Hay bastantes. Ha hecho el movimiento que tenía que hacer. Además, prácticamente lo ha clavado a la flecha en la que yo me he puesto. Y habría bastantes posibilidades de que hiciera otro movimiento hacia abajo. Y luego una reversión en contra. Estamos en un minuto. Pero bueno, a mí ya me da absolutamente igual. Porque he batido mi récord. Lo he conseguido. Y vamos a ver cómo he dejado la cuenta en este momento. Bueno, pues aquí está. He batido el récord. Ya he llegado al punto en el que quería. He superado la barrera de los diez mil por un pero. Diez mil setenta y cuatro con treinta y uno. Vamos a mirar los días en los que lo he conseguido. Cuántos días he tradeado. Lo he conseguido antes de llegar a fin de mes. Cosa que me da mucho gusto. Porque así podéis ver cómo puede ganar dinero un scalper cuando lo sabe hacer, evidentemente. Cuando no lo sabes hacer, pues difícilmente se puede conseguir esto en el tiempo en el que yo lo he conseguido. Lo normal es conseguirlo en mucho más tiempo. Pero bueno, yo ya tengo mucha experiencia. Y esto me permite un bagaje de seguridad. Que bueno, que seguramente solo da los años y la experiencia. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver en cuanto he conseguido este récord mío personal. Que no es ni más ni menos de que intentar multiplicar la cuenta de cinco mil a diez mil. Algo que hago todos los meses de septiembre. Reconozco que he tenido dos golpes de suerte bastante grandes. El primer día que operé, que me salió bordado, el día número tres de septiembre. Este día, pues vine a ganar aproximadamente como unos mil trescientos euros en total. Este día, el cuatro, pues las ganancias fueron inferiores a doscientos euros. Aquí está doscientos. El día quinto estuve en un entorno de los cuatrocientos y poco. Más o menos fue la ganancia. Como veis, seis del seis y el ocho, pues no operé. El día nueve volví a operar y me quedé por debajo de los doscientos euros. Pequeñito. No gané tanto. El día quince fue brutal. Este fue el día de la noticia del petróleo, que me salió bordado. O sea, ese día fue brutal porque, a ver, ganar mil ochocientos o mil setecientos euros. No me acuerdo cuánto fueron. En nada, en poquísimos minutos, pues fue debido a la noticia tan impactante. Eso fue un análisis fundamental puro y duro. Este fue el único día que he tenido pérdidas. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El día sexto. El día sexto fue el día en que entré en pérdidas. Y bueno, una pérdida pequeñita, como se ve. Y luego, en cambio, aquí tenemos ya el día séptimo. Es decir, lo he conseguido en siete días. En siete días he conseguido sacarle el cien por cien a mi cuenta, que es cuando me voy con mil quinientos y pico más o menos ganados en el día de hoy. Pues la verdad es que muy, muy, muy bien. Así que me voy muy contenta. Espero que os haya gustado esta serie de vídeos con las que solamente quería demostrar que una persona que sabe hacer trading, pues puede coger una cuenta pequeña y multiplicarla. Probablemente yo mucho más rápido que cualquier otra persona, porque tengo ya muchos años de experiencia, pero yo me doy por contenta si un alumno mío coge una cuenta de cinco mil y me dice que dentro de, no sé, tres, cuatro, cinco meses me ha conseguido duplicar la cuenta. O sea, que un alumno novato consiga duplicar la cuenta en cuatro o en cinco meses sería lo normal, sería lo normal y el tiempo que yo espero que consiga esa duplicación de cuenta un alumno que empieza, un alumno que es novato, un alumno que entra por primera vez en el mercado. Es lo que espero de él. Esto que os he demostrado es cómo opera una persona que ya lleva mucho tiempo en el mercado, que tiene una visión y que, bueno, no le da ningún reparo el coger una cuenta y multiplicarla. Yo con eso espero que os deis cuenta de las capacidades y las posibilidades que tiene hacer trading cuando se sabe hacer. Ya podéis hacer vosotros todos los cálculos que os dé la gana con respecto a cuánto puede ganar un trader de éxito, un trader rentable, un trader que lleve muchos años. Yo me he formado con los mejores, he visto sus cuentas, son con muchos ceros, son cuentas que se multiplican, se multiplican, se multiplican y da igual si tienes periodos de bache, pero da igual porque al final el trading te permite la multiplicación de cuentas. Para mí una cuenta interesante empieza a ser una cuenta que parte de 25 o 30 mil euros aproximadamente y que pueda estar constantemente subiendo a 50 mil, de 20 mil a 50 mil, de 25 mil a 50 mil, de 30 mil a 50 mil. Esto es lo que yo suelo hacer normalmente, es lo que a mí me gusta hacer. Opero con pocos contratos, si me hacen una comparativa con otros traders, pues opero con pocos contratos porque hay traders que meten muchísimos, meten 40, 50, 60 contratos. Yo opero entre 1 y 6 contratos y aquí me habéis visto operar siempre solamente con un contrato porque una cuenta pequeña solamente se puede operar con un contrato. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, la cuenta está en 10 mil 74 con 31 y esto es el resultado de lo que intento enseñar a mis alumnos. Si os ha gustado, si pensáis que vosotros podríais también hacerlo, si os enseñan a hacerlo correctamente, pues os invito a mi web. Esta es la web de Trading y Bolsa para Torpes, este es el premio que nos han dado como la mejor escuela de formación europea de finanzas. Es el premio 2019 dado por la prestigiosísima revista European a la Best Trading Education Provider, que es lo que han considerado que somos para Europa en este momento. Aquí están los cursos que son online, pero que también tenemos cursos presenciales y ahora tenemos 4 y 5 y 6 de octubre en Barcelona, que ya prácticamente está lleno. Ahora se está llenando Madrid, tenemos curso en Granada y curso en Miami. Si queréis formaros con la mejor escuela europea, este es el sitio, este es el lugar, lo hacemos online, lo hacemos presencial. Y espero que vosotros, igual que ya muchos alumnos, algún día podáis decir que tenéis un plan B, que es a lo que se intenta llegar, a tener un plan B en Trading. Un saludo a todos y me despido, me despido hasta los próximos retos. Hasta luego.